Estamos en el capítulo de la fiesta de la buena vecindad, y Don Ramón se encuentra construyendo el escenario donde todos van a actuar. El protagonista de este error va a ser el martillo que Don Ramón utiliza. En primer lugar, cuando Don Ramón recibe un golpe de la pelota de Kiko, suelta el martillo y este cae al suelo. Pero poco después, el martillo vuelve a aparecer en las manos de Don Ramón. Seguidamente, Don Ramón vuelve a recibir otro pelotazo, por lo que suelta de nuevo el martillo. Esta vez, el martillo ha caído en una dirección, que en las siguientes escenas veremos que se encuentra colocado de manera distinta. Otro descuido que ha habido con el martillo, es cuando Doña Florina coge su canasta y se va, y Don Ramón por fin sale de su casa, encontrándose el martillo en una dirección diferente a la que estaba antes. En el capítulo del cortocircuito en la vecindad, Don Ramón descompone su televisor debido a que cree que está estropeado, pero en realidad es que no había luz. Por eso, dejan unos cables sueltos, que al final del capítulo, Kiko agarra y comienza a electrocutarse, y poco a poco, todos los miembros de la vecindad van tocándose unos a otros, transmitiendo la electricidad. Fijándonos en la chilindrina, podemos comprobar como, al inicio de electrocutarse, tiene sus lentes en la cara. Pero poco después, estas desaparecen. Esto es debido a que en un momento dado, ella misma los tira, pero pasa totalmente desapercibido. Estamos ahora en el capítulo de Don Ramón Zapatero, donde veremos como los niños de la vecindad consiguen entorpecer en todo momento el trabajo de Don Ramón. En este caso, vamos a fijarnos en el señor Barriga, ya que cuando llega a la vecindad, este viene sin ningún tipo de sombrero. Pero, al finalizar el capítulo, vemos como el señor Barriga se marcha con un sombrero que no sabemos de donde habrá aparecido. ¿Se lo habrá entregado a alguien en lugar de pagarle la renta? Continuamos en el capítulo de Don Ramón Zapatero, aquí el chavo coge el martillo de Don Ramón, porque quiere ir a pegar a Kiko, y se dirige a su puerta. Don Ramón rápidamente va a pararle, y accidentalmente abren la puerta de la casa de Kiko, por lo que tiene que salir este a cerrarla y continúa así la escena. Finalmente, continuamos en el mismo capítulo, y esta vez vemos como el señor Barriga, que hemos visto que ha aparecido con un sombrero de repente, esta vez realiza un berrinche y tira el sombrero al suelo. Pero según parece, el sombrero no debía de caer hacia abajo, por lo que si nos fijamos en el chavo, vemos como se acerca ligeramente hacia el sombrero. Y en las siguientes escenas, el sombrero aparece boca arriba, para que así se pueda hacer la escena en la que tiran la cola al sombrero. Estamos en el capítulo de las corbatas de Don Ramón. Aquí, al inicio del capítulo, Kiko se encuentra jugando con su pelota, y llega el chavo saltando con una cuerda. Cuando este se acerca a donde está Kiko, con su pelota, da una patada a la pelota y la lanza por ahí. Pero, sin saber como, esta pelota regresa. Esto es debido a que alguno de la producción, probablemente un cámara, cogió la pelota y se la devolvió. Número 12 Continuamos en el mismo episodio, y esta vez veremos como una de las jaulas de la vecindad desaparece. Ya que cuando llega el profesor Jirafales, y va a entrar dentro de la casa de Doña Florinda, este se tropieza y se da un golpe con la pared tirando la jaula que tienen ellos en la puerta. Pero después, en las escenas que continúan, esa jaula no vuelve a aparecer, y no se ve por ningún lado. Vamos ahora a las goteras en casa de Doña Florinda, al momento en el que Kiko está con el señor Barriga, y este le insulta, por lo que Kiko se enfada y quiere que el chavo moje al señor Barriga con una cubeta. En ese momento, el chavo tira el agua, pero, desafortunadamente, aquí moja es a Kiko. Debido a esto, el gorro de Kiko se le cae, y tiene que estar un rato sin el gorro puesto. En el capítulo viendo el partido de fútbol, encontramos un momento que pudo arruinar la toma, ya que cuando están Kiko y el chavo viendo el partido en la televisión, en el momento en el que Kiko se levanta, accidentalmente pisa la mano del chavo. Pero gracias a la profesionalidad de Chespirito, que consigue aguantar el dolor, la escena continúa. Nos vamos ahora al capítulo de la fiesta de la buena vecindad, y comprobaremos como quizás en algunas ocasiones, no tenían en cuenta ciertos detalles que pudieran ser descubiertos. En este caso, nos fijaremos en que la muñeca de la popis va a cambiar hasta un total de 3 veces. Tenemos la primera muñeca, la segunda, y la tercera. Esta vez, cuando la feria llega a la vecindad del chavo, nos encontramos con que los chicos van a visitarla, y el chavo acuerda con el responsable de la feria que le pagaría por hacer girar al tío vivo. Entonces el chavo se pone a empujar al tío vivo para que este gire más rápido, y encontramos un descuido que hay con uno de los extras, ya que se acerca demasiado, y accidentalmente, el chavo le da un golpe. Por lo que este aprende la lección, y rápidamente se aparta. Estamos ahora en el capítulo en el que los niños faltan a clase, cuando están jugando a los encantados. Don Ramón cree que Kiko se encuentra con la garrotera, por lo que va a echarle agua. En este caso, volvemos a ver un descuido con la indumentaria de los personajes, ya que cuando Don Ramón le tira el agua a Kiko, accidentalmente le tira el gorro, por lo que tiene que estar todo el rato Kiko, sin el gorro puesto, hasta que el chavo le quita el encantamiento y puede volver a moverse. Después de eso, como Kiko no vio donde cayó el gorro, por un momento no sabe donde está, hasta que por fin lo descubre y se lo vuelve a poner. En esta ocasión, en el capítulo Satanás, el perro de la bruja, del 71, vemos que el actor Carlos Villagrán, al disfrazarse de Kiko, olvidó quitarse el anillo que tiene en la mano izquierda. Aquí tenemos un error por parte del chavo, que al dirigirse a Ñoño, no se da cuenta y le llama también Chavo. Chavo, 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 si no tú eres Ñoño, ¿verdad? Por lo que la chilindrina empieza a partirse de risa. Pues es que me diste una patada en las sacas de mis quichos. Dame mi palo. En el capítulo en el que los niños visitan la casa de la bruja del 71, al final del episodio, la bruja les pilla espiando en la casa, pero luego les entrega unas paletas para que se las coman. Cuando Doña Clotilde muestra las paletas, en la siguiente escena, las paletas cambian y se puede comprobar como las han envuelto en un papel que las hace mucho más rojas. Si yo te lo dije desde antes, las brujas no existen. En el capítulo de Ramoncito, el perro de Kiko, cuando Kiko presenta el perro a Don Ramón, este se enfada porque le han atado con sus corbatas y rápidamente va a cogerlo, pero accidentalmente le quita el collar de corbatas al perro cuando todavía no debía haberlo hecho, por lo que se puede comprobar que vuelve a ponérselas para que la siguiente escena tenga sentido. En el capítulo de Plátano y Huevo de 1982, cuando el chavo está enterrando el huevo en una maceta, se pone a tirarle tierra a Ñoño, pero llega un punto que de tanta tierra que le ha tirado, Ñoño le tiene que gritar, para que el chavo pare, ya que no puede ni abrir los ojos. Chespirito, nada más ver la cara de Ñoño, le da un ataque de risa, que casi no puede contener. Seguimos en ese capítulo y más adelante aparece la chilindrina, y el chavo empieza a tirarle tierra, pero no llega a darle, por lo que la chilindrina se tiene que acercar más, para que la tierra le den la cara y la escena pueda continuar. Un poco más adelante llega el profesor Girasales, y en ese momento Chespirito se descuida y se le cae la maceta. Así que rápidamente la recupera, y continúa la toma. Vamos ahora al capítulo de la fiesta de la buena vecindad, en el momento en el que Kiko está realizando su truco de macia, y golpea al chavo que está debajo de la mesa escondido. Seguidamente se pone a saludar al público, y el chavo le da un puntapié, con lo que cae encima del señor Barriga. En ese momento, el señor Barriga intenta quitárselo de encima, ya que Kiko está haciéndole cosquillas. En el capítulo bañando al chavo, vamos a ver como a la chilindrina se le caen accidentalmente los anteojos, ya que en un momento al frotarse la cara, se descuida y la estira. Debido a los nervios que le ha producido ese descuido, le da un golpe de verdad a Kiko. Más adelante, en ese mismo capítulo, cuando están con las cubetas de agua, ya que quieren bañar al chavo, Kiko le dice a la chilindrina que le eche agua, por lo que la chilindrina aprovecha para mojar a Kiko, y apenas consigue contenerse la risa. En el capítulo los niños faltan a clase, se ponen a jugar a los encantados, y se la queda Kiko, por lo que queda como una estatua con una pose muy extraña. Don Ramón, al verle, improvisa unas frases que son muy graciosas. Kiko apenas consigue no reírse. Don Ramón se enfada cada vez más, pero se confunde y le llama a chavo. En el capítulo en el que el profesor Jirafales y Doña Florinda terminan, Don Ramón se pone a reñir a Kiko y al chavo, por como se han portado con ellos. Pero Carlos Villagrán, al ver a Don Ramón hacer esos aspavientos y gestos tan exagerados, no soportará más y le terminará riéndose. Un momento después, como sigue la actuación de Don Ramón y Kiko está llorando en la pared, tiene que ladear la cara para que no se le vea reírse. En el capítulo en el que los niños entran en la casa de la bruja, Kiko se enfada mucho con el chavo, y realiza su típico berrinche muy exageradamente, por lo que le empieza a entrar la risa y tiene que ladear un poco la cara para que no se note tanto. Momentos más tarde, Kiko le va a hacer el chusma chusma a Don Ramón estrellándole un huevo cocido en la camisa, pero resulta ser un huevo normal, y la reacción que hace Don Ramón provoca que Kiko apenas pueda aguantarse la risa. Otro momento para partirse de risa ocurre en el capítulo de los churros, cuando a Don Ramón le han tirado una cacerola con la masa de los churros en la cabeza, y Kiko al hacerle el chusma chusma no puede evitar reírse. En el capítulo de San Valentín, vamos a ver un error que realiza el chavo cuando salta sobre el sillón de Don Ramón, huyendo de Kiko, ya que en ese momento dice que le va a acusar con su mamá. Cuando todos sabemos que el chavo es huérfa, esta vez en el capítulo sin piñata no hay posada, después de un diálogo del señor Barriga, en el que va a vendar los ojos a Kiko para que golpee la piñata, Don Ramón tenía que intervenir, pero no reacciona, entonces Doña Florinda le pellizca para que recuerde su actuación. En el capítulo de Ramoncito, encontramos varias tomas que si nos fijamos bien, podemos ver que han ocurrido algunos errores. Cuando Kiko desata a la cuerda del tendedero, al pasar a la siguiente escena en la que aparece Don Ramón y Doña Florinda, vemos que la cuerda se ha puesto por arte de magia de nuevo. Un poco después, Popis llega, saltando con las corbatas de Don Ramón. Este rápidamente se las quita, provocando que la espalda se le levante accidentalmente, por lo que Popis se tapa para que no se le vea nada. Más adelante vemos otra confusión por parte del chavo, ya que al llamar a la Popis, se confunde y dice la coqui. En el capítulo de los espíritus chocorreros, vemos que Kiko, en un momento dado, cree que está fuera de escena, y se le olvida inflar sus cachetes, pero rápidamente los infla cuando se da cuenta de que la cámara le está grabando. En el capítulo Don Ramón pintor, tenemos a Kiko, que va a tirar la pintura sobre la puerta de Don Ramón, pero en ese momento sale Doña Florinda, con lo que se llena de pintura. Si seguimos mirando, en los créditos finales vemos como Doña Florinda lo está pasando muy mal, ya que la pintura se le ha metido en los ojos y no puede ver nada. Ahora vamos al capítulo Don Ramón carpintero. Kiko, en un momento dado, coge el bote de cola para tirárselo a Ñoño, pero se empieza a quemar. Y Ñoño, al hacer su diálogo, se confunde, y en vez de llamarle Kiko, le dice chavo. En el capítulo, las nuevas vecinas, la chilindrina va a mojar a Kiko, ya que se encuentra desmayado, pero realmente lo que hace es mojar a Paty, y por la situación, se confunde, y en vez de decir que iba a mojar a Kiko, dice que iba a mojar al chavo. Rápidamente ese espíritu lo rectifica, diciendo que se ha confundido. En el capítulo de la chirimoya, Don Ramón, al realizar su berrinche, juega sin querer el gorro dentro de la casa de Doña Florinda, entonces tiene que llamar para que le abran y se lo devuelvan. En el capítulo Don Ramón ropaovejero, Doña Florinda se lleva al costal de Don Ramón y golpea a Kiko, pero accidentalmente también le tira el gorro. En el capítulo en el que el chavo aprende a boxear, el sombrero de Don Ramón aparece y desaparece por arte de mafia, cuando cambiamos de escena. En el capítulo de las goteras en casa de Doña Florinda, Kiko cuando entra en su casa, lleva una cubeta que asombrosamente cambia de color, ya que al principio es de color azul, y pasa a convertirse de color verde. Un poco más adelante Doña Florinda trae otra cubeta que está vacía. Pero en la siguiente escena, de repente aparece Yena. En el capítulo del traje del tío Jacinto, vamos a ver como, en los créditos finales, hay un personaje que se cuela en la escena. Vamos al capítulo del examen con los padres. Veremos otro momento en el que alguien se ha colado en la escena. Este error en concreto me lo habéis comentado muchos, y es en el capítulo Que bonita vecindad. Cuando están todos cantando la canción que lleva ese mismo nombre. Podemos ver que en el momento en el que están todos bajando de las escaleras mientras cantan, el profesor Jirafales parece que se queda un poco atrás, y pierde bastante el ritmo de la coreografía que están todos bailando. Por lo que Don Ramón empieza a partirse de risa y hacer un gesto como de que hemos metido ya la pata. En este blooper, nos encontramos a los chicos en una peluquería, ya que sucede cuando Don Ramón es peluquero. Y el chavo ha cortado las coletas de la chilindrina. De verdad, todo eso forma parte del capítulo. Pero en un momento dado, cuando la chilindrina está llorando, por lo que el chavo le ha hecho, va a coger los restos de pelos que han quedado en el suelo. Y de pronto se da cuenta que serían parte del atrezo y no eran los suyos propios, por lo que rápidamente los suelta dándole mucho asco. Aquí nos vamos al capítulo en el que el chavo y Kiko están lavando el carro del señor Barriga, de la temporada de 1975. En un momento dado, cuando están enfocando a Kiko y a Doña Florinda, vemos que al fondo la cámara también está grabando a Don Ramón y al señor Barriga, que creen estar fuera de cámara, ya que están tranquilamente fumando, hasta que se dan cuenta de que están dentro de la toma, ya que alguien se ve que les avisa. Aquí retrocedemos a la temporada de 1973, el capítulo Don Ramón atropellado, cuando los niños están haciendo creer que han atropellado al chavo utilizando salsa de tomate como si fuera sangre. Un momento gracioso pero duro para el chavo es cuando Kiko le tira salsa de tomate en todos los ojos al chavo, y claramente se ve que le ha molestado. Poco después, Kiko va a llamar a la bruja de 71, pero se confunde y en vez de decir, voy a avisar, dice, voy a abusar. Este capítulo es de la temporada 1972, Don Ramón Carpintero. Don Ramón está cortando una tabla con un serrucho, y en un momento dado, hace que se da en el dedo, por lo que empieza a salirle sangre, aunque realmente forma parte de un tinte que tiene escondido detrás del serrucho. Y eso lo vemos después cuando el chavo coge el serrucho, y se ve el tinte con el que el chavo también se mancha y se limpia en la mesa. Nos vamos ahora al capítulo Los pantalones de Don Ramón. Cuando el profesor jirafales está con el chavo, y el chavo está pisando el sombrero sin hacer nada para evitarlo, entonces el profesor jirafales enfadado coge al chavo y lo lanza por los aires, pero se ve que se excedió con la fuerza y se escucha de fondo al profesor jirafales preguntándole si está bien. Volvemos a un capítulo de 1972 ensuciando a Kiko, al momento en el que el chavo va a tirar harina para darle a Kiko, pero realmente dará a la chilindrina. Justo pilla a la chilindrina con la boca abierta, por lo que le mete la harina dentro, casi no consigue no reírse. Ahora estamos en el capítulo de San Valentín, en un momento en el que el chavo se ha pillado los dedos con el cajón y está con la chilindrina. Vemos que la chilindrina está con su traje verde, pero al enfocar estando en la misma toma, supuestamente, vemos que ya aparece con el traje rojo que tendrá después en la fiesta. Aquí vemos un percance que sufre el chavo. Al final del capítulo de la caja de madera, ya que al voltearla y tirarla al suelo, se debió de pillar el pie, por los gestos y el golpe que le da a la caza. Esta vez estamos en el capítulo el gato de Kiko, después de que el gato se ha escapado, y la chilindrina le hace creer que el gato podría estar atropellado. Salió tu gato a la calle, pasó un carro y... Cuando Kiko se va a llorar a la pared, hace un sonido simulando el atropello y después llora, pero la siguiente vez se confunde y primero llora y después hace el sonido. Aquí estamos en el capítulo los globos, al final ya, cuando Don Ramón le va a regalar al chavo todo el montón de globos. Todos, 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 todos para mí. Vemos que al principio aparecen las cuerdas de los globos, pero al cambiar la escena, con Don Ramón se ve claramente que hay una cuerda con la que el chavo se quedará colgando. Además, que vemos claramente como Don Ramón sujeta el pie del chavo pero lo suelta para que siga yéndose hacia arriba. El siguiente blooper es en el capítulo el billete de lotería, cuando Don Ramón, que se ha quedado con el billete del chavo, está leyendo los números en el periódico, junto al señor Barriga. Y va viendo que los números coinciden, diciendo si, mientras el señor Barriga dice que no. Pero llega un momento que se adelanta el señor Barriga y ahí se traba Don Ramón, por lo que se hace un poco de lío. Más adelante, vemos que en la casa de Don Ramón cuando están buscando el boleto, al coger un plato para mirar debajo sin querer, se le escapa y lo tira al suelo. Vamos ahora a un momento de risa por parte de Don Ramón, que casi no es capaz de aguantarla, en el capítulo de Ramoncito la segunda parte, cuando el chavo supuestamente se ha quedado con uno de los huevos de Don Ramón y empieza a hacer como pucheros. Don Ramón casi no es capaz de enfadarse por la cara que pone el chavo. Como sea otro momento chistoso en el capítulo bañando al chavo, cuando se están tirando agua, Kiko y la chilindrina, cuando ha pasado justo el chavo, que la pilla con la boca abierta y esta empieza a reírse y a atragantarse por todo el agua que le ha entrado. Vamos ahora al capítulo confusión de pasteles, cuando el señor Barriga cree que Doña Florinda está enamorada de él y por lo tanto va a hablar con ella. Está enfadada a darle una cachetada como las que le da Don Ramón, pero claramente se ve que la cachetada la hace muy floja. Vamos ahora al capítulo los locos y la cruz roja, cuando Don Ramón está haciendo que está loco y está soltando sus discursos y empieza a decir adelante mis valientes, hay que ganar esta carrera, pero rápidamente lo rectifica y dice carrera, quería decir guerra. Estamos en el capítulo de la exhibición de YoYo, que podemos ver como Don Ramón está pidiendo dinero y lo guarda en su sombrero, pero después Doña Florinda le pega y hace su típico berrinche tirando el sombrero al suelo sin que haya rastro de dinero, pero poco más adelante, cuando está Don Ramón con el señor Barriga, este va a saludarle quitándose el sombrero y de repente cae todo el dinero que tenía, por lo que vemos que ha habido una incoherencia respecto a eso. Estamos ahora en el capítulo en el que los niños juegan un partido de fútbol americano, al momento en el que están en el descampado entrenando con Don Ramón. Vemos que cada vez que Godínez entra en acción, su sombrero se le está cayendo cada 2x3. Estamos ahora en el capítulo los muebles de Don Ramón de 1972, aquí ha habido un momento en el que apareció Kiko, pero de repente deja de vérsele en escena, y eso es porque estaba escondido detrás de la lavadora de Don Ramón, y podemos verlo cuando la cámara está enfocando a Don Ramón y por falta de coordinación. Cuando la chilindrina se ve que avisa a Kiko para que salga, Don Ramón se quita demasiado pronto y podemos ver un poco de Kiko que se está desplazando. Seguimos en el capítulo los muebles de Don Ramón, pero esta vez en la temporada de 1978, en un momento dado en el que el señor Barriga está buscando al chavo y se va al otro patio. En ese momento tenía que entrar Kiko, y si nos fijamos en el reflejo del espejo del armario, podemos ver que Kiko estaba quieto esperando para entrar en escena. Capítulo bañando al chavo de 1978, aquí los niños están en la clase todos de pie esperando a que llegue el profesor Jirafales, pero si nos fijamos bien, podemos ver que el profesor Jirafales realmente está detrás de la ventana, esperando para entrar en escena. Ahora nos vamos al capítulo vacaciones en Acapulco de 1978, y nos encontramos con una incoherencia en el argumento ya que, si recordamos, Don Ramón junto al resto de miembros de la vecindad deciden ir a Acapulco, por lo que el profesor Jirafales, al enterarse de que Doña Florinda va ahí, sin pensarlo dos veces, se dispone a sacar su billete, cosa que le comenta directamente a Doña Florinda. Es por esto que no concuerda cuando en el siguiente capítulo, estando ya en Acapulco, ambos se encuentran haciéndonos creer que Doña Florinda no sabía nada al respecto. Jirafales, no me diga que viene desde México hasta Acapulco, solo con el afán de traerme un obsequio. El obsequio es para mí, y gozo con el paisaje incomparable de estas playas de Acapulco. Estamos ahora en el capítulo, los juguetes de navidad de 1976, aquí Kiko ha recibido muchísimos juguetes y está presumiendo de ello como siempre, si nos fijamos bien, cuando el chavo está bajando por la rampa, vemos que al chocarse con ñoño hace como si rebotara, pero en la siguiente escena podemos ver que realmente tiene ahí una cuerda que tiraba de él. Estamos ahora en el capítulo, pelea por el tendedero de 1976, aquí Don Ramón, Doña Florinda y Doña Clotilde están discutiendo sobre quién tiene derecho a tender en la cuerda del patio. Además yo lavo más ropa que ustedes dos juntos, por lo tanto tengo de hecho a que me den más cuerda. Vemos que Don Ramón hace una broma cuando Doña Florinda les comenta que ella necesita más cuerda. Al que le den más cuerda, pues será muñequita de juguetes. Y esto a Doña Clotilde le provoca una sonrisa. Pues será muñequita de juguetes. Nos remontamos ahora al capítulo de la buena vecindad de 1973, aquí, al final del capítulo, el chavo y la chilindrina están contando una historia mientras el chavo toca la guitarra, para hacer los efectos. Al final el chavo se enfada y tira la guitarra, pero se ve claramente que la tira hacia alguien, porque no se escucha ningún golpe. Volvemos al capítulo pelea por el tendedero de 1976, cuando Don Ramón se encuentra colgando sus pantalones, y la chilindrina bromea con él, Kiko comienza a reírse, y si nos fijamos en la ventana, podemos comprobar como si alguien estuviera encendiéndose un cigarro. Parece ser que a la bruja de 71 le gustaba fumar a escondidas. Nos vamos ahora al capítulo Don Ramón Zapatero de 1978, cuando el señor Barriga llega a la vecindad, y como siempre recibe un golpe del chavo, entonces al pedirle que le ayuden para que le levante, la chilindrina hace una broma. ¿Por qué en lugar de estar ahí no me ayudan a levantar? Porque no tenemos grúa. Y vemos el chavo se tiene que tapar para que no se vea que se está riendo, y aun así apenas consigue aguantarse. Tenía que ser el chavo del ocho. Siempre que llego a la vecindad me recibes con un golpe. Nos vamos ahora al capítulo manteniendo limpia la vecindad de 1976. En este capítulo nos encontramos con que la chilindrina está persiguiendo a Kiko para intentar pegarle con una caja. Cuando Don Ramón para a la chilindrina para que deje de seguirle, ésta tira la caja al chavo, y justo después de eso, cuando cambia de escena, pillamos un momento a Don Ramón mirando a la cámara. Ahora nos vamos al capítulo el billete de lotería de 1974, cuando Kiko ve al chavo que está llorando y le va a preguntar por qué está llorando, luego se confunde y en vez de decir por dónde, le pregunta por qué. No te estoy preguntando por qué, 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 que por qué causa motivo razón o circunstancia. Ahora vamos a ir al capítulo el traje del tío Jacinto de 1973. Aquí nos vamos a encontrar con que Florinda Mesa no tenía muy claro su diálogo, por lo que va a titubear y casi no sabe qué decir. Continuamos en el mismo capítulo al momento en el que Doña Florinda está pegando cachetadas a Don Ramón, pero si nos fijamos bien, la última cachetada no llega a rozarle, ya que Don Ramón la esquiva antes de tiempo, creo que instintivamente. Estamos ahora en el capítulo las aguas frescas de 1974. La parte 2, cuando el profesor jirafales llega a donde está el chavo con sus aguas frescas y le deja las flores dentro de los cubos, el chavo hace su berrinche y empieza a pisotear las flores, pero llega un momento en el que casi se cae. Vamos ahora al primer capítulo de toda la serie del chavo del 8, el ropabajero de 1972. Si recordáis, aquí aparece el ropabajero que os puse en una de las imágenes de la comunidad. Además, en un momento dado, cuando Don Ramón está dando el jarabe a la chilindrina, debido a que tenía que hacer que estaba enfadado, mueve la cuchara rápidamente y golpea sin querer la mano de la chilindrina, con lo que se ve que ella se muestra como si lo hubiesen lastimado, y Don Ramón comenta que se ha visto forzado a pegarla. Ahora estamos en el capítulo enyesando la vecindad de 1978, cuando los niños están llenando de yeso a Kiko debido a que se ha hecho daño para así curarle. Cuando el chavo echa un cubo de agua, vemos que Carlos Villagrán no puede evitar la impresión, sobre todo por la zona en la que le está echando el agua, que probablemente estaría algo fría. Aquí comprobamos algo que ya todos sabíamos, pero vemos la evidencia. En el capítulo, Don Ramón pintor de 1976, cuando el chavo que ha metido su pelota en el cubo de pintura, la saca y salpica la chilindrina. Vemos que claramente mancha los ojos de esta, y que por lo tanto sus anteojos no llevan lentes. Además, ella sale llena de pintura a comprar otra paleta, pero cuando vuelve está completamente limpia. Vamos a ver ahora algo que ocurre en el capítulo con las nuevas vecinas, en la parte de los desmayos, tanto en 1975, como en 1978. Y es que cuando llega Patty, el chavo se queda impresionado y empieza a derramarse el refresco, pero vemos claramente como tiene que estar inclinándolo para que este se vierta. Vamos a ver una situación insólita en el capítulo las viruelas de 1973. Y es que cuando todos en la vecindad están hablando sobre la enfermedad que tiene la chilindrina, Don Ramón sale corriendo para hablar con el profesor Jirafales, por lo que aparta descaradamente a doña Floridna, si que esta haga absolutamente nada, cosa que no ocurriría de ninguna manera, si no es porque tenía que seguir la escena. Nos vamos ahora a uno de los sucesos extraños que han acontecido en los capítulos del chavo del 8. Volvemos a la fiesta de la buena vecindad de 1973. Aquí, cuando Kiko está recitando su poema, vemos que en todo momento, en la casa de doña Floridna, por su ventana aparecen dos personas. Pero si nos fijamos bien, ligeramente se ve como si se asomara otra cabeza. Alguien debía estar escondido ahí. Nos encontramos ahora en el capítulo El ratero de la vecindad de 1974, al momento en el que Don Ramón está hablando con doña Floridna. Y para evitar que esta le pegue, cierra bruscamente la ventana. Por lo que la jaula que estaba colgada se cae, aunque nadie hace nada durante todo el capítulo. Y esta se encuentra ahí tumbada, a pesar incluso de que Don Ramón aparece. Nos vamos ahora al capítulo de la independencia de 1973. Aquí, Don Ramón manda a la chilindrina barrer el patio, ya que este se encuentra muy sucio, por la fiesta que ha habido. A cambio, le dará la paleta. Nos encontramos con un momento en el que Don Ramón se traba a la hora de decírselo. Bañando al chavo de 1978. Aquí vamos al momento en el que la chilindrina y Kiko están intentando mojar al chavo. Pues ya debe haber pasado muy rápido porque no lo vi. En el número 2, nos dirigimos al capítulo Don Ramón peluquero de 1973. En este capítulo de las primeras temporadas, vemos que cuando comienza, la chilindrina sale de su casa y se dirige a donde está Kiko. Pero Kiko por un descuido la pisa y la chilindrina casi se cae, sujetándose luego el pie por el dolor. Tenemos la clase de primeros auxilios en el que, curiosamente, vamos a ver algo en la introducción del capítulo. Ya que, si nos fijamos bien, cuando presentan a Don Ramón y este se dirige a su casa, durante un breve momento vemos a la chilindrina que estaba ahí también y se esconde rápidamente. Nos tenemos que ir al cortocircuito de 1977 que, como ya sabemos, los niños han estado jugando con los interruptores de la luz ocasionando problemas a Don Ramón. En un momento dado, este agarra los cables y empieza a electrocutarse. La chilindrina entonces llama al chavo y este, al entrar en la casa, se le quedan enganchados los tirantes en el manillar de la puerta. Volvemos a la primera temporada de 1972 en el capítulo Los muebles de Don Ramón. Aquí, cuando aún todavía era muy joven la serie, el chavo va a hacer como si se diera un golpe al agacharse y se diera con el mueble que tiene ahí. Esto lo disimulaban haciendo un cambio de cámara, parece que será de verdad, pero por lo que se ve, se retrasaron un poco al hacerlo y podemos ver como el chavo está bastante lejos como para darse un golpe. En el número 6, nos vamos al capítulo Lavando el carro del señor Barriga de 1975. Aquí hay un momento buenísimo cuando Kiko y el chavo están tratando de lavar el coche del señor Barriga. Y en un momento dado, cuando cierran una de las puertas del coche, la otra se abre automáticamente. Pero, si nos fijamos bien, durante un pequeño momento se puede observar que dentro hay alguien que es el que está abriendo realmente las puertas. Nos vamos al capítulo Don Ramón vende globos y confeti de 1976. Aquí, como siempre, Kiko va a estar intentando presumir de lo que tiene frente al chavo y la chilindrina. En un momento dado, el chavo que quiere coger uno de sus juguetes, pero Kiko no se lo deja, ya enfadado, el chavo va, salta encima, rompiendo el juguete. Entonces Kiko acusa con su mamá, pero vemos que aquí hay un momento en el que se traba. Nos vamos al capítulo Satanás de 1978. Como recordamos, el perro de la bruja de 71 se llamaba así. De casualidad, ¿no tiene usted una caja de cartón que le sirva de pena a Satanás? Al que se llama un perrito. Estamos hablando de su marido, hombre. Y los niños están muy asustados creyendo que la bruja de 71 está haciendo cosas malignas. Vamos al momento en el que Don Ramón sale de su casa con una caja y el chavo y Kiko salen corriendo golpeando a Don Ramón. Pero, sinceramente, no sé por qué este sin ningún motivo se pone la caja en la cabeza. No sé cómo debía ser realmente la escena, pero me resulta muy chocante que de pronto coja a Don Ramón y se ponga sin la caja. Nos tenemos que ir de nuevo al capítulo lavando el carro del señor Barriga. Pero ya cerca del momento final, cuando Doña Florinda está persiguiendo a Don Ramón y Kiko, que está con el chavo, va a tirar una cubeta con agua con la que acabará mojando a Doña Florinda. Pero si nos fijamos bien en la escena, vemos que Don Ramón se encuentra yendo un poco lento y seguidamente se pone a correr para cuadrar el momento justo cuando Kiko lance el agua y pase Doña Florinda. Estamos en el capítulo rompiendo el cochino de 1974, en una de las partes del capítulo cuando Kiko va a ofrecer una torta de jamón al chavo, pero como siempre, al final no le dará nada. ¿Le vas a dar 70 más? Pues ¿qué onda? Entonces, en un momento en el que el chavo va a hacer un berrinche debido a la exageración de movimientos, el gorro se le echa para atrás cayéndosele un poco y finalmente Kiko le ayuda a ponérselo. Don Ramón vende globos y confeti de 1976, cuando Don Ramón se enfada con el chavo. Cada 10 problemas que yo tengo, tú eres culpable de 9. Y poco después sale la chilindrina para de nuevo echarle en cara al chavo todo lo que hace. Aquí se debió trabar un poco la chilindrina porque en vez de decir mi papá, le dice al chavo tu papá. En el número 12 tenemos La casa de la bruja de 1975, uno de los capítulos inolvidables de esta serie. Y nos vamos al momento en el que los niños están imaginando que están dentro de la casa. Cuando aparece, la escoba flotando por los aires y sale Kiko y la chilindrina muriéndose de miedo. Al final, la chilindrina al hacer un movimiento, da con el periódico en los ojos a Kiko. Nos vamos al capítulo Satanás, pero esta vez de 1973. Aquí hay un momento en el que el chavo del 8 se encuentra con una varita que empieza a jugar con ella como si fuese una espada. Vamos a ver aquí un descuido por parte del equipo técnico, ya que en un momento de la toma vemos que hay un objeto que se mete en la grabación. No sé si será una cámara. Capítulo clases de guitarra de 1975. Este capítulo es buenísimo, pero... ¿Cómo se llama eso que está tocando? Se llama guitarra. Pero yo digo la canción, Minto. Al inicio están jugando ping pong y como siempre, el chavo va a desesperar a Kiko porque no acaba de jugar. En el momento en el que Kiko hace su berrinche, hay un momento que por poco Kiko no se ríe, ya que le descoloca el gorro al chavo y luego se lo vuelve a colocar. Tenemos la posada de 1973, cuando el chavo y Kiko están decorando una piñata para la posada de la vecindad. Acuérdense que sin piñata no hay posada, ¿no? Y tienen que hacer como que se les pega uno de los papeles en la mano y no son capaces de quitarlo. Cuando Kiko tenía que pasárselo al chavo, no se coordinan bien y el chavo le rompe un trozo y de nuevo tiene que volver a cogerle el papel a Kiko. Nos vamos al capítulo la pancita de 1977. Aquí la bruja del 71 ha preparado unas quesadillas de pancita para don Ramón, pero que el chavo y la chilindrina se llevan y se las van a comer. Kiko, que se encuentra buscando al chavo, va a ver un momento en el que se traba y se confunde a la hora de llamarle. El cumpleaños del profesor de 1979. Estamos en la casa de doña Florinda, en el que querían hacer una celebración romántica entre doña Florinda y el profesor Jirafales, pero se presentan el chavo y los demás. Entonces aquí el profesor Jirafales, enfadado, va a apagar las velas, pero con una casi no consigue hacerlo. Nos vamos al capítulo los pantalones de don Ramón de 1974, con uno de los finales mejores entre toda la serie. Vamos a ver aquí que el barril que sale al principio del capítulo, no es exactamente igual que el que luego Kiko se pone porque no tiene su ropa. Además, cuando ya está acabando y don Ramón le ha hecho el chusma chusma, vemos al chavo que está como intentando levantarle el barril a Kiko. ¿Pero qué estás haciendo, chavo? Nos vamos al capítulo el insonio del chavo de 1975, en el que vamos a ver al final del capítulo, cuando el señor Barriga, enfadado con don Ramón le pega, va a tirarse encima de él para aplastarlo. Pero se puede ver claramente que don Ramón cae hacia un lado, en el que no concuerda que esté cuando el señor Barriga cae encima de él. Nos vamos al capítulo los globos de 1975, en el que están todos los niños presumiendo de sus globos y el chavo se dedica a explotárselo. Entonces llega Ñoño y se pone a decirles que se va a comprar un globo enorme, pero la forma en que lo dice hace que Kiko casi no pueda aguantarse la risa y se tenga que hasta tapar con el globo para que no se le vea. Quiero que sean mucho más grandes y más bonitos que ustedes, más bonitos que ustedes. ¡Pum! 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 ¡